Este es el primer día de rodaje del Dr. Crápula, el video se llama Mi Gente, la locación es el 8 de marzo, voy a salir con un megáfono a llamarle la atención a la gente para que se una a un movimiento, a un movimiento de despertar la conciencia. Es una oportunidad de mostrar mi trabajo, es una oportunidad de decirle a la gente que somos capaces de hacer cosas buenas. Bueno esta canción Mi Gente es una canción un poco experimental utilizando elementos del Hip Hop, nosotros no somos Hip Hoperos pero igual nos gusta, es nuestra primera vez grabando un videoclip aquí en Medellín, toda la gente se ha portado de lujo, todo el mundo quiere participar, pasa el perro, pasa el vendedor de los Bonais y bueno pues es que es un video que se llama Mi Gente, como no va a salir Mi Gente, pues entonces es una canción que habla de la unión latinoamericana, de que todos somos una sola raza, todos somos latinoamericanos y esperemos que este video trascienda. La grabación del video de Mi Gente es una chimba, la locación está brutal, la gente marchó, la pasamos una chimba, cantamos la canción, la gente se la aprendió, es un buen mensaje y va a ser un gran video. Al pueblo le toca volverse a levantar, eso se logra uniendo fuerzas y dándonos la mano, reconociendo nuestra raza. Es hora de que la gente este unida, que dejemos de pensar en las divisiones, que básicamente son una mentira para dividir la plata, pero que la tierra es una y que debemos de hacer un mismo pensamiento, un mismo corazón, que somos uno solo con el sol y con la tierra y que estamos en conciencia, creando conciencia, esa es la canción. Estábamos ya como tomando fotos para la postería, digamos, para que la gente vea cuántas personas habían acá realizando el video. Acá de que no terminamos, fue una jornada muy dura, estamos acá desde temprano y bueno, este video va a salir una belleza, por no decir otras palabras. Hemos grabado en otros sitios, esto no es solo lo que hemos hecho, porque hemos grabado en el 8 de marzo. Agradezco mucho a la gente de allá que nos ayudó mucho. También grabamos por toda Medellín, la Oriental, Prado Centro, recorridos en la bicicleta. Apostamos mucho en la parte técnica y en la calidad del video y esperemos que el resultado sea el mejor. Un agradecimiento muy especial a todos los que hicieron posible esta producción gigante, la producción más grande que yo haya hecho en mi vida. Es un bioclip muy ambicioso, queremos llegar muy lejos con él. Sabemos la agrupación y sabemos la responsabilidad que tenemos encima, porque es una agrupación que es un ícono a nivel de Latinoamérica. Latinoamericanos, no existen banderas, todos somos hermanos. Adelante mi raza, hagamos la lucha, hagamos la marcha, hagamos la lucha suranga. Adelante mi raza. Aquí llegó la acción y llego con la intención.